... Bien, estamos frente a la gobernación, al lado de la mamá de Rubén Candia. Cuéntenos, ¿cómo fue el hecho de su hijo? A él entraron y lo mataron como si fuera un perro, vamos a decir la verdad. ¿En dónde? En Paraguay y la Madrid. Tenía los dos chicos adentro, dos chicos afuera y la señora que estaba viendo como lo mataron al marido. ¿Cuánto hace esto, señora? El 31 de agosto del 2006. Hasta ahora nunca tuvimos una audiencia con la jueza, ni con fiscalía. Él murió, murió y se terminó. Ahí se terminó todo. Pero nosotros queremos saber por qué lo mataron y que se haga justicia por eso. Porque todas las familias quedamos mal. ¿Saben quiénes son los que lo mataron? No sabemos. A él lo mataron bastante fiero. ¿Vienen a pedir justicia? Sí, eso es lo único que queremos. Contanos qué pasó dentro de la gobernación. ¿Quién los recibió? Dentro de la gobernación pasó que Puyaro le dijo al Ministerio de Seguridad, a Juan Elario Regache, que nos atienda para que nosotros le plantemos el problema que nosotros tenemos. Y quedamos en seguir charlando y... ¿Alguien los recibió hoy? Sí. Hoy nos recibió. ¿Tuvieron audiencia con el Ministro de Seguridad? No, no, no. ¿Van a volver entonces? Sí, seguramente que sí. Estamos buscando justicia. Vamos a seguir reclamando. Lo que queremos es que las causas se aclarescan. Bueno, nos encontramos con la mamá de Nicolás Brambilla, frente a la gobernación, nuevamente pidiendo justicia. Sí, nuevamente pidiendo justicia y recordando un fatídico 31 de agosto, que fue la fecha en la que falleció mi hijo. ¿De qué año? Del 2013, hoy hacen tres años de su muerte. Bueno, somos familias que nos hemos unido porque los tres chicos han fallecido el mismo día, con distintos años. Rubén Candia, con 10 años, sin justicia. Mi hijo Nicolás, con tres años, sin justicia. E Isaías Montonati, víctima de tránsito. Un año se cumple hoy, sin justicia. Están los tres sueltos. No tenemos ningún indicio de siquiera, de poder decir, bueno, hay algo para hacer. Y bueno, venimos a recordarles hoy a los señores que trabajan acá, que son los responsables de nuestra seguridad. Y son los responsables de las muertes, al menos, de Rubén Candia y de Nicolás Brambilla. Y de todos los muertos que siguieron habiendo después de 10 años y en esta democracia. Porque ellos son los responsables. Entonces, venimos a recordarles que estos chicos murieron, murieron en este gobierno socialista. ...y cuéntenos el caso suyo. Bueno, mi nombre es Liliana Pavón, soy mamá de David Peralta, muerto en un siniestro vial. El supuesto que se indica a toda la gente que fue el que lo atropelló, tenía arresto domiciliario. Mi hijo murió el 13 de enero de este año y todavía no se lo puede imputar en la causa por los que no tengo suficientes testigos. Las pruebas que hay, se ve que al juez, al fiscal no le alcanzan. ¿Dónde fue el hecho, señora? Fue acá en Rosario, en la calle Bolívar Segui y Crespo, el 13 del 9 de enero del 2016, a las 8. Mi nombre es Hugo Capacio, yo soy el papá de Dayana Capacio. A mi hija, en un caso de femicidio, la mata el novio, quien no solo que la desgoyó, le clavó 10 puñaladas en la espalda. ¿No puede decir el lugar del hecho, dónde ocurrió, cuándo? En un monte, llegando a la localidad de General Lago, en la autopista Rosario de Buenos Aires, el 8 de mayo del 2012. El 11 de mayo del 2012, encontramos un cazador, encuentra el cuerpo de mi hija, donde este asesino fue a tapar las pruebas y la prende fuego, la incinera. No basta de todas las penurias judiciales que tuvimos que estar pasando, que en estos últimos tiempos, en esta semana más precisamente, y creo que es digno de que se destaque, la justicia condenó a dos personas como partícipe, a espalda mía, y yo como querellante y familiar de la víctima no me enteré, jamás lo supe. No solo eso, sino que acabo de descubrir que el asesino de mi hija tiene radio, es decir, perdón, dentro de la cárcel de Coronda hay una radio, donde es extramuro, la señal llega hasta Galvez. Entonces, tengo que ver el video y escuchar la radio donde el asesino de mi hija da consejos sobre el cuidado de la salud. Cuando a mi hija la desgoyó, le dio 10 puñaladas y me la prendió fuego. ¿Soy la hermana de David? Yo soy la hermana de David, ahora investigadora privada, porque nosotros, buscando, encontramos pruebas de que la persona que mató a mi hermano no estaba cumpliendo ni anteriormente ni después el arresto domiciliario. No lo pueden inculpar en la causa porque no tienen testigos, sí, está bien. Pero él, antes del accidente de mi hermano y después del accidente de mi hermano, tenemos todas las pruebas de que no lo estaba cumpliendo. Y el mismo día del accidente de mi hermano, porque tiene dos positivos el reconocimiento. Me dicen que no puede ser un positivo seguro porque pasaron 7 meses. Yo hace desde el tercer mes estoy pidiendo la rueda de reconocimiento y recién después de 8 meses me hicieron la otra rueda de reconocimiento. Una persona que lo ve una sola vez y te dice, mirá, entre esos cuatro, el número cuatro estoy seguro, pero los demás no sé. Pero no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo.